Amigas y amigos de Guanajuato, soy Diego Sinué, su gobernador. Sean bienvenidos al sitio de mi segundo informe de gobierno. Esta es la primera vez que tenemos un informe 100% digital, sin papel. Aquí podrán consultar toda la información que quieran saber del gobierno de Guanajuato. Guanajuato.gov.mx es una experiencia digital con una navegación muy ágil, sencilla y entendible para todos. Gracias por ser parte de la grandeza de Guanajuato, que es la grandeza de México. Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México.